Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula? Les comento que Shakira vive la celebración de su cumpleaños número 46 con un camino marcado por el notable impacto internacional que ha tenido por su trayectoria profesional durante más de dos décadas. La artista, nacida el 2 de febrero de 1977, ha estado en medio de los rumores que surgen luego de su ruptura con Gerald Piqué y las incidencias de la nueva pareja sentimental del español, Clara Chiamartín. Según pudieron registrar las cámaras de Chains, Shakira empezó su cumpleaños de manera muy tranquila. A la cantante colombiana se le vio salir muy temprano para llevar a sus hijos al colegio, algo que no ha hecho en los últimos días. Asimismo, conforme se ven los registros, a Shakira no le faltó la sonrisa, a diferencia de otros momentos en los que los paparazzis la han acechado. La artista no se guardó ningún saludo a la prensa. Su rostro reluciente cerró todas las miradas. Jordi Martín, seguidor y paparazzi número uno de la colombiana, le llevó una torta hasta su casa y para sorpresa, la barranquillera aceptó el regalo de parta y paparazzi español. Por si fuera poco, la cantante publicó en sus historias de Instagram las tortas que han llegado hasta su casa, las cuales les han encantado. Esta fue la última de Jordi Martín. Podemos ver que las diferentes tortas que le dieron sus seguidores hacen alusión a la última canción, su sección número 53. También podemos observar twingos y relos tassios. Por otro lado, podemos ver a Shakira en este video. Se le puede ver celebrando con sus amigas más especiales, gozando, bailando y brincando. Muchas felicidades para la cantante barranquillera. ¡Gracias!